Pues no, luego le presento eso. Doctor Agustín Basave, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Alejandro, hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenido. Me preguntaba Alejandro cómo estoy, le dije que como responde un amigo cuando le pregunto eso, ¿bien o tienes tiempo? Sí, ¿verdad? Es buena, es buena, es buena. Oye Agustín, estamos viendo el tema de la inseguridad y la violencia, hemos coincidido en que ese, el de la violencia, la inseguridad y el económico serán dos temas muy pilares, torales en la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Sí, y en el tema de la inseguridad, que es quizás el que más nos apremia a los mexicanos, hay un aspecto de la estrategia del presidente López Obrador que a mí me preocupa. Bueno, el crimen organizado necesita una base social para operar, es de tal magnitud que si no tiene mucha gente a su servicio, si no tiene una base social, si no tiene comunidades enteras a las que les da empleo y los recluta y les ayuda de alguna manera y ellos a su vez, sí, claro, y ellos a su vez se vuelven pues defensores. En el caso del Huachicol, por ejemplo, que lo hemos visto recientemente, llega a veces el ejército a una zona huachicolera y sale al parecer el pueblo entero o buena parte de los pobladores de ese lugar a defender a quienes están buscando, es decir, a los delincuentes. Bueno, ese asunto es delicado porque el presidente López Obrador originalmente dio instrucciones al general secretario de que no respondieran con fuerza a esas actitudes, digamos, de reto. Esas agresiones. Esas agresiones, bueno. El problema es que eso derivó en vejaciones, humillaciones de soldados, incluso de mandos militares, a los que desarmaron y no podían hacer nada. Tú veías que estaban impedidos, que tenían órdenes de no defenderse siquiera. Y una falta de respeto de la gente entre ellos. Eso es muy delicado por muchas razones. Primero porque el ejército, las fuerzas armadas son la última línea de defensa del Estado. Si tú permites que los desarmen, todo estará perdido. Eso es una. Y la otra, si quiere el presidente, porque lo ha dicho varias veces, desprestigiar la corrupción, dice, fuchi, guácala, díganles a los corruptos y a los delincuentes, tú no los vas a desprestigiar en la medida en que caigas en el juego del Robin Hood o del chucho el roto al que están haciendo los criminales. Porque ellos dicen, nosotros damos empleo, nosotros ayudamos a los pobres, nosotros estamos... Y por lo tanto, tú no nos puedes reprimir. Incluso le damos a la gente lo que el gobierno no les da. Exacto. A veces escuelas, a veces calles. Y seguridad inclusive. Claro, sí. Claro. Eso es muy delicado porque, a ver, dice el presidente, yo voy a dar becas para que en lugar de sicarios haya becarios. Está muy bien, es una buena idea ir a la raíz, una de las raíces del problema, que es la falta de empleos o la falta de oportunidades a los jóvenes. Pero si además de eso, tú no les demuestras a los jóvenes que no solamente van a tener una oportunidad de estudiar o van a tener un recurso adicional, sus padres, sino que además los malos, o sea, los delincuentes, los que están robando gasolina, por ejemplo, van a ir a la cárcel y que si ellos son reclutados y si ellos se meten a esa actividad... Si siguen ese ejemplo, también van a ir. Es decir, en un análisis de costo-beneficio a los muchachos no les va a interesar. Los sueldos que paga el crimen organizado son mayores que cualquier beca o cualquier subsidio. Y si además ven que los sicarios gozan de protección, de seguridad y no les pasa nada y los becarios no solo ganan menos, sino que están al garete, pues entonces difícilmente se va a dar ese, digamos, desaliento a la actividad delictiva. ¿Esa conversión? Eso es preocupante. El asunto es de racionalidad. La mayoría de los seres humanos, la mayor parte del tiempo, actuamos racionalmente. Es decir, hacemos un cálculo de costo-beneficio. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto voy a trabajar? Hacemos un cálculo racional. Los apóstoles son los que dicen, a mí no me importa el beneficio, no me importan los cálculos, yo voy a actuar rectamente siempre. Pero los apóstoles son una pequeña minoría, una ínfima minoría en una sociedad cualquiera. Eso del pueblo bueno es una falacia. El pueblo es una conjunción de hombres y mujeres de carne y hueso. Y el presidente me parece ha caído en declaraciones desafortunadas, resbalones tal vez, cuando le exigen seguridad contra los narcotraficantes. Y el presidente dice, no, son seres humanos también. Sí, sí son seres humanos, pero violan la ley. A ver, Alejandro, la pongo muy fácil. La pongo muy fácil. Dice el presidente, nunca voy a usar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Pero pregunto yo, ¿sí va a permitir que el pueblo no uniformado, así le llama al ejército, le llama el pueblo uniformado? ¿El pueblo no uniformado, los delincuentes, repriman al pueblo uniformado? Es muy delicado. Muy bien, Agustín, doctor Agustín. Gracias. Gracias.